Hoy en Te lo Cuento en un Flash Esta historia comienza con una representación arriesgada y florida de Chinatown donde conocemos a Randall Pelser, un viajante de comercio cuya devoción por difundir lo suyo con invenciones apenas funcionales lo ha llevado a Chinatown de Nueva York demasiado cerca de la Navidad para el gusto de su familia con la esperanza de sacarse de encima sus mercancías horriblemente defectuosas en alguna pequeña tienda de chatarra de una naturaleza asombrosamente mística Randall se encuentra cara a cara con un animal que nunca había visto antes y el regalo perfecto para su hijo Billy, de vuelta a Kingston Fall, sigue siendo Estados Unidos para que todos nos relacionemos Billy Pelser es una fable ventaner que lucha contra la depresión económica y el asalto de monumentos históricos en su pequeña ciudad desde detrás del mostrador del banco local con su mejor amiga Kate que lleva a un bar proporcionando la esperada sobredosis de encanto los dos ventañeros todavía viven con sus respectivos padres para proteger a sus clanes de la pobreza Randall llega y regresa a su hogar donde le da el mowai a Billy como mascota Randall nombra a mowai Gizmo y Billy se asegura de tratarlo bien solo hay tres reglas que el irresponsable Billy no cumple y mira que son sencillas no exponerlo a la luz brillante y en especial a la luz solar porque morirá nunca mojarlo, lo que nunca se debe olvidar porque provoca que salgan unas bolas de la espalda del animal y esto es bastante importante y la regla más importante de todas es que nunca, nunca alimentarlo después de la medianoche porque si no se viene el apocalipsis cuando el amigo de Billy, Pete, accidentalmente derrama agua sobre Gizmo bueno, accidentalmente, yo creo que lo hace queriendo porque luego se pone a leer un cómic como si nada pero bueno, pues eso, luego de derramar el agua aparecen 5 mowais más de su espalda hay uno en concreto más problemático el líder agresivo Stripe, como le llama el pequeño Pete que se distingue de los otros mowais por la cresta de pelaje blanco en su cabeza Billy muestra uno de los mowais a su antiguo profesor de ciencias, el señor Hanson luego engendra otro mowai con quien Hanson experimentará de vuelta a casa, la pandilla de Stripe engaña a Billy para que los alimente después de la medianoche cortando el cable de alimentación de su reloj forman capullos, al igual que el mowai de Hanson como si fuesen aliens, incluso el interior de esos huevos son verdes poco después, los capullos eclosionan y emergen como traviesos monstruos reptiles conocidos como los gremlins que luego torturan a Gizmo e intentan matar a la madre de Billy pero la madre se ocupa de varios de ellos con la batidora, con un microondas y otro lo apuñala mientras Billy llega y tira al fuego al último mientras tanto, Hanson es asesinado por su gremlin todos los gremlins mueren excepto Stripe que escapa de la casa a un IMCA local y salta a una piscina, engendrando un nuevo ejército de gremlins que provocan el caos alrededor de Kingston Falls Billy intenta advertir a la policía pero por supuesto, no lo creen ¿cómo van a creerlo? muchas personas resultan heridas y mueren por el alboroto de los gremlins incluida la señora Deagle que es lanzada fuera de su casa en un salvascaleras que ha sido saboteado por las criaturas no, si además es de ser agresivos, son ingenieros en el bar local, los gremlins tienen una buena montada y se divierten hasta que la camarera Kate, la amiga o novia de Billy les hace fotos con una Polaroid digo yo que por el flash, no para tener de recuerdo y se escapa al banco, con Billy y Gizmo Billy y Kate descubren que la ciudad se ha quedado en silencio y los gremlins están viendo en el cine local blancanieves y los siete nanitos, claro que sí y en el acto final de esta historia al final detonan una explosión matando a todos los gremlins excepto Stripe quien sale del cine para comprar chucherías en una tienda al otro lado de la calle como si no fuera con él a medida que se acerca la mañana, Billy persigue Stripe hasta la tienda donde Stripe intenta usar una fuente de agua para generar más gremlins Gizmo llega como un pequeño héroe en un vehículo de juguete, descapotable y abre el tragaluz exponiendo a Stripe a la luz del sol y derritiéndolo hasta la muerte a raíz del alboroto, el señor Wing, el asético de Chinatown llega para recoger a Gizmo regaña a los Pelser por su descuido y afirma que la sociedad occidental no está preparada para la responsabilidad de cuidar a los mowai pero comenta que Billy algún día podrá estar preparado para cuidar a Gizmo como es debido Gizmo también lo cree habiéndose apegado a Billy le dice adiós justo antes de que el señor Wing se vaya con él aunque el productor ejecutivo Steven Spielberg se asegura de que las cosas no se pongan demasiado feas este asunto maravillosamente anárquico sigue siendo uno de los éxitos más negros de Hollywood no hay duda de que lado está el director Joe Dante y alegremente destroza la vista de una pequeña ciudad de Estados Unidos representada por películas por sentirse bien como It's a Wonderful Life que se proyecta en televisión a lo largo de toda la historia mi valoración de Gremlins es de un 8 sobre 10 los cinéfilos se deleitarán con los muchos chistes internos y la larga lista de cameos que van desde el veterano Roger Corman o Dick Miller hasta el mismo Spielberg y el admirable discurso navideño de Phoebe Cage debería ser un visionado obligatorio durante la temporada festiva navideña nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y otra se estábunda